Hola, estamos acá en la Universidad de Costa Rica, en el canal 15 UCR, donde hacemos televisión con sentido. Y el día de hoy tengo el gusto de tener a María Victoria Salas, abogada, jueza, pero sobre todo una mujer que yo digo que debemos rendirle homenaje por su caraja y su fuerza en torno a algo que yo considero verdaderamente en el Poder Judicial y insólito pensionarla a los 33 años. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, don Marlon. Muy bien, ¿usted cómo está? Muy contento de tenerla con nosotros y sobre todo que nos cuente esa historia. ¿Cómo inició esto? Mire, don Marlon, esto inició en el año 2017. Yo hice una solicitud de traslado de zona de trabajo de Guapiles a San José. Soy portadora de síndrome de Sjogren primario. Ese síndrome de Sjogren básicamente lo que produce es sequedad. Entonces, al estar todo el día haciendo audiencias y juicios en la zona de Guapiles, expuesta al aire acondicionado en algún momento por recomendación médica, se me dijo, mire, solicite cambiar zona de trabajo de Guapiles a San José. Hice la solicitud, todo caminó muy bien, hasta que de repente se recomienda a partir de esa solicitud de traslado a un puesto de trabajo y ese puesto de trabajo culmina en que me sugieren que me jubile y posteriormente el Poder Judicial, a través del Consejo Superior del Poder Judicial, me manda a valorar al Consejo Médico Forense y en cuatro semanas me jubilar. Vea cómo ustedes, después de que le atienden tres médicos en siete minutos, después de su salida, emiten una orden definitiva, porque esto no es un proceso tan fácil. ¿Había algo detrás de esto? Fíjese que efectivamente así es, incluso era la necesidad de quitarme del Poder Judicial, que en el momento en que a mí me mandan a valorar, ese mismo acuerdo dice que me trasladen a otro puesto, en otro lugar, ahí mismo en San José, y clonan mi plaza, o sea, la gemelían y ponen a una persona a hacer mis funciones en la sala constitucional, que era donde yo estaba en ese momento de forma interina, a pesar de que mi propiedad es como jueza. Y efectivamente cuando me valoran, el trámite solo de jubilación puede durar hasta dos años, y hay personas en un estado sumamente grave que ni siquiera la jubilación. Este, de repente me valoran, yo salgo y tengo digamos claro el tiempo porque fue determinado así por una autoridad, este, o por una instancia judicial, siete minutos y yo estaba jubilada. O sea, ni siquiera había terminado de montarme el carro y yo estaba en el dictamen donde me jubilaban. Qué impresionante. Recuerdo ahora las palabras y me retumba todo en este momento cuando José Manuel Arroyo nos decía, en el Poder Judicial hay demasiadas frutas podridas, decía. ¿Qué interesa había de sacarla de ese ecosistema a usted? Porque una jueza toma decisiones y eso es muy importante. Yo en el fondo aún no he logrado descubrir cuál es, digamos, la necesidad de haberme sacado de la corte, aunque fue en un momento, porque fue momentáneo, este, cuando había mil formas de que yo dejara el puesto que era el que aparentemente había tanto interés. Entonces, yo no he logrado, digamos, entenderlo a ciencia cierta a lo largo de estos dos años. Lo que yo he podido entender de todo lo que ha avanzado la investigación y después del proceso contencioso que me dio la razón es que, este, había una persona necesitando esa plaza. Entonces, de la forma más sencilla de quitarme, porque además era una recomendación médica, había que acatarla. Si era trasladela esa plaza, porque esa es la condición, este, médica que necesita, de acuerdo con esas funciones, este, de evidentemente no podían quitarme de otra manera que no fuera jubilándome, no me podían despedir, porque yo no había hecho nada para que me despidieran. Y la recomendación médica había que acatarla internamente, entonces fue más fácil jubilarme para poder hacer uso de esa plaza. Bien, María Victoria, hay algo que me llama mucho la atención y es que usted cuando llega casualmente al Poder Judicial en categoría de profesional, lo asume en un proceso totalmente complejo, pero además con una persona con una formación muy sólida, inclusive un posgrado de la Universidad Nacional. En todo ese marco de referencia nos encontramos una mujer que era contestataria a la labor que realizaba. Inicia todo este proceso en contra suya y empiezan a cuestionarle su desempeño. Eso tuvo una afectación también sobre su salud emocional y lo digo porque hay gente que disminuye a veces el acoso laboral en este sentido y deja marcas y son heridas que cuesta que salen. Sí, son dos años en los que no solo cuestionaron mi capacidad profesional y laboral, pese a que durante los dos años siempre he rendido más de la cuota que se me exige a nivel de trabajo. Claro que tiene una afectación. Por supuesto, hubo días en los que yo decía, ¿cómo es posible que yo me sacrifiqué? Cuando ingresé al Poder Judicial la condición era que durante el año de formación para ser jueza, a través de un concurso riguroso, como usted bien lo ha dicho, en el que solamente de 211 personas que participamos, siete ganamos el examen y posteriormente se hizo una ponderación de calificaciones y entramos a los 30 mejores promedios. Y paralelamente yo llevaba la maestría en Administración de Justicia, en la nacional, efectivamente cuando ya yo estoy viviendo esto, yo digo, ¿cómo es posible que si yo tengo mi maestría, entré a través de este concurso que implicó un año completo de sacrificio, dejar mi trabajo porque nos exigían que no podíamos estar trabajando la profesión y recibir un subsidio que era, digamos, muy simbólico para podernos formar y darle a la corte lo que merecía que me hagan esto. Yo me lo cuestioné, yo decía, hay personas que simplemente no se esfuerzan, que no sacrifican horas de estudio. Yo muchas noches no dormí estudiando y preparándome para ser precisamente la calidad de jueza que siempre he procurado ser, que es ser de las mejores y siempre aprender. Entonces, por supuesto, el rendimiento lo cuestionaban, pero eran de palabra, no podían cuestionarlo a través de papel porque mi rendimiento siempre fue bueno. ¿Pero se sentía ese acoso? Claro que sí. Y las miradas, incluso las personas que decían, bueno, pero si ella no puede trabajar, que no trabaje. Pero ¿cómo? Si ella pasaba incapacitada. Es algo que han dicho y ha sido una falacia, que yo pasaba incapacitada. En el momento en el que yo empecé a tener mayor afectación de mis ojos, yo dije, un momentito, yo no voy a estar incapacitada. Y esa fue la razón por la que yo fui a la corte, toqué puertas y dije, mire, esta es mi condición de salud. Yo no quería exponerla porque traté por todos los medios de moverme por mis propias calificaciones, pero esto se está empeorando y yo no quiero estar incapacitada. Yo amo mi trabajo. Hay gente en el Poder Judicial que tiene tres años de estar incapacitada. Todos los días de su vida, tres años. Y yo, en el momento en que empecé a tener ese problema de la sequedad, yo fui y se lo dije a don Carlos Montero del Consejo Superior, yo no quiero estar incapacitada. Incluso lo tengo en un correo en el que yo le reiteré que necesitaba que se acelerara el trámite de la gestión de traslado porque tenía que mantenerme incapacitada y yo no podía estar en la casa pudiendo estar dándole a la corte lo que merecía. Entonces, mucha gente me ha señalado, en redes sociales me han ofendido. No lograron comprender hasta ahora que salió la sentencia. Las personas han comprendido cuál era la lucha y cuál era la verdad, pero antes de eso han sido dos años en los que marcaron un antes y un después. Yo quiero decir que estamos con la jueza, con la abogada, con la madre, pero también con una mujer muy, muy valiente que se enfrentó ante el Poder Judicial para recibir su derecho. Y hoy nos lo puede presumir luego de una jornada muy difícil en este caso, ya casi dos años. Estamos en 360 acá en Canal 15, Universidad de Costa Rica. Casi regresamos. Regreso con la abogada María Víctor Salas, acá en el Canal 15, Universidad de Costa Rica, 360. Doña María, vea, esto es como muy importante. ¿Cómo hace uno para lidiar con esas esferas de poder tan potentes? Gente que la quería sacar a usted para poner a otra persona. Intereses habían de por medio, claramente. ¿Cómo se lidia con eso? Yo creo que cuando uno sabe que un puesto se lo ganó, usted puede ver a la cara, el que sea, y decirle, esto me lo gané yo. Hoy sí, pero hace dos años. Hace dos años igual, yo pese a que emocionalmente y laboralmente fue muy difícil. Por eso que le digo, gente que cruzaba la calle y no me hablaba, que ahora me topa y me abraza y me felicita y me dice que siempre estuvo conmigo. Gente que evitaba el contacto. Hipócrita. Doble moral, digo yo. Gente que incluso en algún momento le toqué la puerta y le dije, mire, esto me está pasando de las altas esferas, y me dijeron, no puedo hacer nada. Denuncie, esa fue la respuesta. ¿Habrán otros casos? Claro que los hay, claro que los hay. Incluso en ese, digamos, en este periodo me ha pasado que mucha gente me contacta, me dice, estoy viviendo esto, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? Y yo, mire, canalízalo a través del sindicato. ¿Por qué? Porque al final, este, las altas esferas no quieren meterse con uno en el tanto saben que se pueden exponer. Pero, este, pese a que pueden hacer muchísimo para que esto cambie, tampoco lo hacen. Entonces, ¿cómo se lidia? Con la verdad. Yo creo que cuando uno dice la verdad hace que se mantenga, a pesar de, digamos, de la afectación que uno tiene a nivel, este, en todos los niveles de la vida de uno. Le cuento, cuando se habla mucho de acoso laboral en las universidades, dicen los sindicatos no sirven, ¿verdad? En este caso, usted me dice que sí. Sí, en el caso mío, tanto el CITRAJUD como la COJUD, la Asociación Costarricense de la Judicatura, me dieron la mano. Este, yo creo que eso fue absolutamente importante. ¿Y estuvieron dispuestos a enfrentarse a esas esferas de poder? A tocar puertas, este, acompañarme aunque fuese con un mensaje, este. O sea, nadie se le pone de frente a esas esferas. No. Aún. No, imagínese que incluso me sucedió que en el momento en el que el periódico La Extra sacó una nota. Lo recuerdo. Este, de repente mi nota, este, sale en La Extra y el magistrado Ginesta pide un derecho de respuesta que se replicó en todas las comunicaciones de la Corte. Yo decía, qué interesante, porque él tenía un puesto de magistratura, yo tenía un puesto de judicatura y él no es más que yo ni menos que yo. Somos los dos compañeros, los dos somos abogados, abogada, y a pesar de eso y de que yo era quien estaba sufriendo la situación, el acompañamiento a nivel corte, nunca fue a lo interno, más que por la COJUD y por el CITRAJUD. De ahí en fuera nadie me acompañó. Y en el caso de él, pues se le dio una mediatización, incluso se replicó el día que él lo envió el derecho de respuesta al día siguiente. Y uno nota ahí también el desbalance de poder y cómo pretenden callar la voz, ¿verdad?, a lo interno del Poder Judicial. Qué valioso eso que me está diciendo. Hago la lectura de otro escenario muy importante, que es casualmente cuando usted manifiesta que está saludable, pero siempre la envían a su casa, a donde sigue ganando su salario y usted dice que eso le incomoda. Cualquiera, perfectamente, se quedaría tranquilo en su casa, sin laborar, recibiendo su dinero. En este caso usted me decía que eso lo consideraba poco digno. No solo poco digno, es vergonzoso y le voy a decir por qué. Cuando a mí me diagnosticaron el Sjögren, yo estuve, era muy jovencita y estuve en una época sumamente difícil a nivel de salud, donde yo supe lo que era estar en un hospital internada y no poderme mover. Yo la salud la valoro muchísimo y la condición de ver personas graves alrededor de uno, incluyéndome, hace que uno no juegue con eso. Entonces, para mí una incapacidad tiene que ser justificada. Y justificada en el tanto usted definitivamente no puede ir a trabajar. Y hay personas que quizás porque no han vivido esto no pueden valorarlo. Y como yo le decía al inicio del programa, yo tengo compañeros y compañeras que tienen tres años de no ir a trabajar y uno dice, ¿cómo pueden estar entre las casas? Yo, digamos, no podría. Cuando a mí me pasa esto y yo de repente digo, ¿cómo voy a estar yo entre las casas así como estoy ahorita? Bien. O sea, sin tener ningún tipo de, digamos, de situación que amerite el no salir, el estar convalesciente, que eso es lo que significa una incapacidad. Entonces, ve, para quien se gana el salario 100% con una incapacidad que no la amerita, está muy bien. Para mí no. Entonces, creo que la sensibilización que uno adquiere hasta cuando usted no tiene salud y la tiene, hace que uno moralmente no pueda aceptar estar entre una casa recibiendo el 100% de salario pudiendo estar trabajando. Le reconozco eso en un momento en que al funcionario público se le señala y se le categoriza, inclusive muchas veces como una persona que no es consecuente con el dinero que recibe y la labor que realiza. Eso que usted hace es un ejemplo para la ciudadanía costarricense y sobre todo en el caso del Poder Judicial, en un momento que también después del cementazo ha recibido fuertes golpes a su imagen. Bueno, doy un salto tremendo porque no puedo dejar de fuera el ecosistema de su vivencia en casa, que ocasionó que usted tomara la decisión de no hablar más de su situación por un año. ¿Cómo se puede también tratar de manejar esas vocerías cuando usted deseaba casi que como una ametralladora disparar? Bueno, sí, no solo un año difícil en el que por decisión familiar optamos por un poco bajar la presencia a nivel corte, a nivel mediático, a nivel país, sino porque vuelvo a lo mismo, la decisión no solo afectaba a Victoria o a María Victoria, afectaba a Tamara, que en ese momento mi hija tenía 11 años, mi hijo tenía 6, y esto, especialmente a ella por su edad, la había afectado enormemente. Entonces, yo me encontraba anímicamente mal, yo deseaba como que eso terminara de repente, que dijera, mire, nos equivocamos, esto se hizo a través de algo ilegal, pero ya no lo vamos a continuar, y no lo hacían. Entonces, decidimos por ese año cerrar canales, incluso hubo momentos donde yo cerré mi Facebook, porque irónicamente los dos años fueron como de recibir mucho ataque, poca compañía, y ahora más bien en este poco tiempo de junio que salió la sentencia, y al día de hoy he recibido más bien demasiado apoyo, demasiados mensajes, y uno se queda pensando, bueno, este año que yo callé fue precisamente por la indiferencia, por el no quiero apoyarla, no me interesa, no me conviene, y ahora es todo lo contrario, nos interesa que usted se aparte, nos interesa que usted esté conmigo, me interesa que usted me acompañe. Entonces, sí, fue un año difícil, pero era necesario por la estabilidad emocional y familiar. Y así a mi abuelito Mariano Mora, cuídate mucho de quienes en las maduras te ensalzan. Así que, estoy con María Victoria, una jueza muy, muy valiente que ha puesto sus derechos en su lugar. Ya casi regresamos a 360. Estamos de regreso acá en los estudios del Canal 15 de la Universidad de Costa Rica, ya estamos en digital, por cierto, así que hay que celebrarlo. Doña María Victoria, ahora usted me comentaba cómo existen muchos casos de personas que pueden, en casos específicos, estar recibiendo su dinero en la casa con total tranquilidad, pero también se encuentran algunos casos de jubilaciones también tempranas como la suya, en las que algunas, por una situación así casi que de persecución. ¿Ha escuchado eso? No, solamente hubo en la corte y no logré encontrar el antecedente, pero sí sé que existió de una persona que la jubilaron similar a cuando me jubilaron a mí. Y esta persona trató de averiguar quién lo había hecho y nunca lo logró. A nivel de corte plena lo conocen, el caso. Yo lo he preguntado, pero evidentemente nunca me quisieron dar el dato exacto. Actualmente no. De hecho, mi jubilación es única. O sea, yo no conozco el caso de alguien más que la hayan jubilado en cuatro semanas sin pedirlo y además inventándole una enfermedad que no tiene. Y que además nunca, gracias a Dios, he tenido ni tendré. Pero en el caso de las jubilaciones que sí ha habido y que ha sido, digamos, producto de una decisión del Consejo Médico de Ferencia y que han implicado incluso acuerdos laborales han sido por padecimientos que sí existen. Es todo lo contrario. Entonces, estas personas que lidian por dos, tres años para una jubilación por mejor servicio en la corte, reciben más bien un rechazo a parte de sus defaturas por su condición, en la mayoría, porque no aceptan que necesitan ciertas adecuaciones o que el todo no pueden trabajar. Y el Consejo Médico Forense, que en segunda instancia, o bien en primera instancia del Departamento de Medicina del Trabajo, determinan que no tienen nada para irse a la casa. Vea que irónico, la persona que tenía el número de cédula, que le, digamos, incluyeron al dictamen en el que pusieron, que yo tenía lo que no tengo, esta persona tenía dos años de estar solicitando una jubilación. Era una compañera que ya está jubilada, el año pasado la jubilaron, pero era una compañera que tenía un lupus y el lupus le había atacado una parte del cerebro que le impide hablar. Entonces, cuando yo la busqué, a través del número de cédula que pusieron en ese dictamen, me comentó por escrito, me dijo, yo no puedo hablar, pero yo sí puedo escribir, y me comentó, y tengo todos los antecedentes de su caso, como la clínica del Hospital Calderón Guardia le había sugerido la incapacidad absoluta, y el Consejo Médico Forense, pese a esos criterios, la mantuvieron trabajando sin poder hablar en la corte, y ella sufrió esos dos años pidiendo una jubilación, y en el caso de ella sí la meritaba. Sí, claro. Entonces, ella sufrió lo que era la discriminación, su situación de salud, contrario y completamente a lo mío, porque sí lo meritaba, y en este caso ya fue a lo último, que decidieron y optaron por jubilarla, porque la misma clínica del hospital, la neurológica del Hospital Calderón les dijo, solo nosotros tenemos el criterio médico para decir que ella no puede trabajar, y ella no puede trabajar. Es que irónico que en este momento donde se debe practicar la justicia no sea así, y recuerdo a José Manuel Arroyo otra vez, el ex magistrado, ¿falta verdaderamente hacer una limpieza en el Poder Judicial hoy por hoy? Por supuesto, por supuesto, desde quienes hicieron esto. ¿Están identificados? Por supuesto que sí. Los tres médicos, uno ya se jubiló, por cierto, se acaba de jubilar el año pasado, y los otros dos médicos están ahí. ¿Y él sí merecía jubilarse? Él sí merecía jubilarse. Estas personas, por supuesto, identificadas, porque además yo sé quién del Consejo Superior sugirió que me mandaran a valorar, porque lo tengo por escrito, lo pedí a la Corte, y costó que me lo dieran por escrito. Don Carlos Montero, con su asesor Hugo Hernández, fueron los que recomendaron que me enviaran a valorar para una jubilación por mejor servicio, y por su parte el Consejo Médico Forense. ¿Qué montón de personas involucradas y qué entramado más complejo, doña María Victoria? Explíquenos muy rápidamente, porque yo sí creo que la ciudadanía debería entender mejor el síndrome. El síndrome de Sjögren es una enfermedad autoinmune, eso significa que el cuerpo ataca a su propio cuerpo, y depende del tipo de enfermedad autoinmune, eso es lo que ataca. Es decir, en el caso del síndrome de Sjögren, lo que ataca son las glándulas que producen lubricación en el cuerpo, en este caso lo que son lágrimas en los ojos, la saliva. Acá en el estudio estamos con aire acondicionado y usted no ha necesitado las gotas todavía. Eso explica bien cómo usted podía desenvolverse en su trabajo y se la querían así, volar. Porque no es lo mismo que usted trabaje todos los días, todo el día, con aire acondicionado en los ojos, a que usted esté expuesta en un periodo determinado a un ambiente que lo puede manejar. El síndrome de Sjögren lo que produce es sequedad, y esa sequedad pues obviamente yo la logro palear con lubricación artificial, exactamente. ¿Será que toda la gente que organizó o sacarla a usted de ese partido, hoy no se imaginó que usted iba a tener la fuerza para poder defenderse? Creo que es así. De hecho, creo que quien delinque, porque eso es un delito, quien delinque lo hace convencido de que nadie lo va a descubrir, y más cuando se trata a nivel de jerarquías. En el caso mío, creo que sí, me subestimaron, pensaron que simplemente yo iba a agachar la cabeza y me iba a ir, y lo he dicho desde el primer día y lo he dicho hasta el final, a mí nadie me regaló nada. Entonces, como a mí nadie me regaló nada, y yo me lo gané con desvelo, con esfuerzo y con estudio, nadie me lo va a quitar así porque sí. Y en el caso de estas personas tendrán que hacerse responsables, de la misma manera que se sancionó a la corte a través del proceso contencioso, diciéndole lo que hicieron no se hace, y fue completamente irregular, un trámite, como dijeron, sumamente expedito. De la misma manera, penalmente, yo espero que estas personas respondan, y que respondan como tiene que ser, con la sanción mayor que puede tener, quien tiene en sus manos algo tan delicado como la función pública, y no la usa para hacer algo correcto. ¿Y esas personas no le pueden ver de frente? No, y no van a poder, porque mientras yo sé que yo he hecho lo correcto, y he dicho la verdad, estas personas saben, en el fondo de su corazón, que todo lo hicieron de forma irregular, y ojalá que en algún momento se logre descubrir todas las personas que están detrás, yo no creo, porque esto tiene mucha gente involucrada, pero al menos quienes están más cercanos a lo que se hizo, sí los tengo identificados y están en investigación en la Fiscalía. Usted ganó ese caso con total solvencia, y creo que amerita un reconocimiento de parte de la ciudadanía por su valentía. Muchas gracias. Yo de verdad que desde ese tiempo de conocerla y respetar todo el proceso de cómo lo llevó, hoy podemos en Canal 15 Universidad de Costa Rica contar su testimonio, pero sobre todo su testimonio de la mano de los derechos ya reestablecidos, y creo que es muy valioso. Los derechos humanos son luchas sociales, no solamente son aquellos que se escriben desde el 48 en la semántica de la creación universal, hoy María Victoria es un perfecto ejemplo de esa lucha de derechos humanos. Gracias por su consecuencia y por estar en 360. Muchas gracias, Omar. Gracias a usted. Adiós. Adiós.